Muy bien, estamos así de esta manera recorriendo lo que es la feria o esta exposición de las alacitas en el predio de la vieja estación de trenes. Vamos a drogar con Melaní, ¿no? ¿Quién está? Melaní. Ahí está, a ver, ella se presenta. Muy buenas tardes a todos los hermanos de la provincia de Juiz, el hermano de prensa que esté acá presente con nosotros como siempre acompañando a la comunidad boliviana. En este momento nosotros celebrando la gran feria de las alacitas. Comprame, comprame caserito es la palabra, ¿no? Bueno, ¿qué significa justamente todo esto? Es una costumbre netamente andina la cual también se está realizando aquí en nuestra capital de la provincia. Claro, ya vamos por cuarto año consecutivo. Estábamos en Alto Comedero en el 2017, 2018 en la Plaza de los Inmigrantes, 2019 en la ciudad cultural y este año estamos en la vieja estación para que nuestros hermanos no se quemen. El año pasado salimos bronceados y este año no queremos que se bronceen. Hasta nosotros ya no queremos quemarnos porque queremos volver rubios, nos están discriminando. Bueno, realmente es importante todo esto. Y bueno, contanos de qué se trata la salacita, ¿no? Vemos muchas miniaturas y esto, ¿cómo se interpreta esta costumbre, esta tradición? Esta costumbre siempre en Bolivia estamos, los hermanos andinos hemos mostrado el agradecimiento a la Madre Tierra, al Señor de la abundancia, a nuestro Dios de la abundancia, el Equeco, ¿no? Que nos ha brindado tanta riqueza, tanto oro, tanto plata, que hoy en Bolivia estamos sobre paz. Creo que en todo el mundo está saliendo el oro, creo que nos va a faltar agua, de lo que vamos a ir sufriendo en el futuro. Entonces acá nosotros nos enseñaron a representarlo con miniaturas, vos lo compras con fe y mañana se te hace realidad. Te falta mercadería, tú compras mercadería para que no te falte en todo el año mercadería. Te falta plata para el capital, vienes, nosotros el banco te presta la plata y vienes a pagárnoslos con agradecimiento. A ver, vamos entonces a ir, por ejemplo, el jujeño, ¿no? Dice, tenemos problemas, por ejemplo, en conseguir la casa, ¿no? El terreno para construir la casa, ¿qué es lo que necesitamos? Material de construcción. Ahí está, ¿eh? Materiales de construcción. Material de construcción, para empezar, tenemos los terrenos que primero hay que pedirle, ¿no? Que, por favor, más terrenos fiscales, así compramos el material. Ahí tenemos el terreno para empezar con el material de construcción. Tenemos el material para la obra fina, la carretilla, el estuco, la pintura, las mallas, para hacer la loza completos para que puedan venir y construir su casa, ¿no? El jujeño necesita buenas casas, queremos vivir, queremos ahora el suma jacañariz. Viviremos bien, nos vestiremos bien, comeremos bien todos acá. Bueno, ahora, una vez que uno adquiere todo esto, ¿dónde hay que colocarlo? ¿En la casa? ¿Cómo? ¿Qué hacemos cuando llegamos con todo esto a los hogares? Hay que ir allá, es una fiesta muy grande hoy. Hoy lo han comprado y hay que festejar, hay que llegar a la casa, cocinar, chayar, con vino, con alcohol, unas 20 cajas de cerveza, como todo boliviano, ¿no? Y los compañeros jujeños que imiten, chayamos una gran fiesta y con toda la fe que queremos para tener la casa y el terrenito que tanto anhelamos. ¿Y después dónde colocamos todo esto ahí en la casa, después que termina la chayada y demás? En un stand donde todos lo puedan ver y vean, uy, qué envidioso, se ha comprado terreno, así que para que usted tenga tres veces más de lo que él ha visto. Si ha visto uno, va a haber tres terrenos más. Hay que comprar con mucha fe y con mucho respeto que es al Dios, ¿no? Al Dios de la fortuna que es el Ekeko. Y después, si ya la persona con mucha fe ve que justamente empieza a hacer efecto esto, ¿no? Es decir, bueno, me inscribí en un lote, ya lo tengo, ¿qué se hace después ya con todo esto? Ah, no, después compran los chalets, las casas construidas, ya comercializando los hermanos, ya queriéndolo vender porque ya la casa construida, ya tiene negocio, ya tiene más grande, ya una vez que ha llegado a esto, ya busca uno más grande. Mirá, José, para progresar, por supuesto, arrancamos con el lotecito, ya tenemos la casa y por último ya la casa de dos pisos, totalmente amoblada, con auto y todo. Comercio completamente, porque vamos progresando. Si nosotros trabajamos, le tenemos fe y le metemos un poquito de voluntad, podemos lograr y nuestras avenidas que hoy son muy abandonadas pueden ser avenidas comerciales, ¿no? No, solamente hay que saber trabajar e invertir y creer que todo lo que hoy estás comprando se te va a hacer realidad. Así lo mismo con el dinero, por ejemplo, vemos acá dólares, ¿cómo es la creencia justamente con los dólares, con el dinero? La creencia es comprar plata, mucha plata. Si los hermanos a veces vienen, dices, ya los que nos conocen los cuatro, dicen, doña Mela, ven, quiero 20 mil dólares. Pucha, se nos cuesta contar los 20 mil, contamos los 20 mil dólares porque quieren invertir. Han habido compañeras que han comprado el año pasado y han comprado un colectivo y ahora nos han pedido 20 mil, 20 mil dólares, así que estamos en faltantes en dólares porque ya no quieren peso, hermano, no sé qué ha pasado con el peso, están preocupados por eso. Ha salido muchos dólares y mira, prueba de la inflación, puro peso. No tenemos dólar y lo poco que nos queda, estamos faltantes de dólar. Creo que también en la salacina están faltando dólares. Y esto también es lo mismo, se llega a la casa, se hace la chaya con toda la familia, con los amigos y se lo deja ahí hasta el momento que se haga realidad. Claro, se va a hacer realidad porque todo lo que uno hace con toda la fe que lo compra se va a hacer realidad. No solamente vendemos plata y capital, también vendemos novios, novias, esposos, esposas, divorcios también, ¿no? Los casamos, los divorciamos. Hoy, esta fecha se hace de todo. ¿Qué hay para...? Vos pedí que aquí te lo cumplir. ¿Qué hay para tener, por ejemplo, un novio fiel? ¿Qué hay? A ver, para un novio fiel. Ahí está. Le decía a las chicas, quiero tener un novio fiel. Te ofrezco el novio, la fidelidad no sé. Guapo tal vez, porque creo que no es fiel. Ni yo misma soy fiel con mi marido. Es lo que tuviera que decirle, ¿no? Bueno, ahí está el gallito. ¿Y la gallina qué significa? Novia, una mujer, una mujer trabajadora. Siempre las mujeres somos. Por eso, mira cuánta diferencia es la discriminación. No es discriminación, es naturaleza. Siempre el gallo flaco con plata y siempre es bastante. Pero las mujeres siempre bien alimentadas, bien enfolladas, con plata para demostrar. Aquí no nos falta nada. Nos falta un administrador. Pero ya nos independizamos. ¿Ves el derecho a la mujer? Ahora somos buenas administradoras y empresarias, ¿no? Exactamente. Muy bien, entonces, ¿qué más nos puede destacar en cuanto a la familia? Por ejemplo, la armonía en el hogar. A veces hay gente que tiene todo, pero falta la armonía, justamente la paz dentro de casa. ¿Cómo se puede lograr eso? Bueno, la paz solamente lo da una persona mismo, ¿no? A veces no se trata de un Dios, sino de ser personas humildes, personas respetuosas. Es olvidarse de que el dinero no siempre es importante en la vida, sino la familia. Lo que sí podemos desear es crecer en familia, si son necesidades que cada familia quiere. Quiere un futuro mejor y crecer de alguna manera estable. ¿Y para la salud? Certificados de salud. En eso sí intervenimos, porque le decimos al señor que los proteja, que no se enfermen, que tengan más platita para que se puedan intervenir, que los médicos los atiendan rápido, que pongan manos curativas en los hermanos médicos. Y ahí tenemos los títulos para ellos también, para que puedan hacer sus cirugías con mucha garantía. Acá hay una larga fila de una señora que está con su campanita. ¿Qué es lo que significa? Son las hermanas curanderas que ha venido una compañera de Potosí. Tenemos una compañera que ha venido de La Paz, Bolivia, justamente a hacer este gran evento. Hoy no le dio tiempo. Ella es curandera, ya muy desconocida en Bolivia, así que ella hace sus cambios de suertes y otros trabajos que hacen los sabios en Bolivia. Con Saumerio. ¿Qué representa? ¿Nos podés contar cómo es la creencia justamente para poder mejorar en la salud? Es cuestión de fe, ¿no? Sabemos que la mayoría de la gente cree en la madre tierra, cree en el Equeco. Queremos en tantas cosas que uno, algo siempre tenemos que tener, ¿no? Tener fe. Cuando uno tiene cultura, tiene estos principios, esto no es lo que no lo perdemos. Nuestras hermanas curanderas lo que hoy están haciendo es bendecir todo lo que han comprado para que se les haga realidad y que si ellos, algún hermano quiere cambiar su suerte o que sus hijos terminen de estudiar y otras cosas, la hermana está acá para atenderlos, va a estar hasta el día domingo con nosotros acá. Hoy se ha brindado acá para poder bendecir todo lo que hoy han comprado y después en el futuro lo puedan llamar y puedan hacerse atender con esta sabia que ha venido de Bolivia. Muy bien, te agradecemos y realmente es muy importante todo esto y es una forma, ¿no? Con esta costumbre andina, también de mentalizarnos uno mismo, ¿no? Porque mucho tiene que ver nuestros pensamientos siempre positivos para poder lograr cosas importantes en la vida y esto justamente más allá de las creencias y demás, realmente es una muy linda actividad la cual nos pone a todos como seres humanos justamente esta comunión con la tierra, con todo lo que nos rodea para poder lograr nuestros objetivos. Y sí, la verdad que es una fiesta muy grande, yo estoy muy contenta porque veo a tantos hermanos que nos han venido a visitar y el agradecimiento porque los cuatro años consecutivos están compartiendo con nosotros. Uno se siente tan contento de poder servir y no servirse, ¿no? Los servimos tanto a estos hermanos que tienen tanta fe de venir y me parece que esta actividad de compartir cultura con la provincia y con toda la Argentina creo que es una forma de hermandarnos mejor. Queremos agradecer a los hermanos de prensa por...